hola hola este vídeo está dedicado a entropear hola tío un abrazo me ha puesto un comentario que tiene problemas para coger un tatuaje que son los papeles estos al viento vale concretamente este de aquí que está en la fortalece task board en lace steel aquí y la verdad es que al hombre no le falta razón porque es bastante complicado de coger es un tatuaje que está flotando por aquí vale está flotando por aquí en el aire y no se activa hasta que no te tiras desde esta pasarela y hasta el fardo de de no vale hasta que no te tiras no se no se empieza a mover el el papel el tatuaje voy a decir tatuaje mejor vale entonces te voy a decir dos formas de poder cogerlo yo es que como observar ello ya lo tengo cogido esto lo cogí hace un montón de tiempo y ya no me acuerdo si lo cogí de la forma legal dijéramos entre comillas es decir sin usar el truco o usando el truco ya no me acuerdo entonces te voy a decir las tres maneras y ya está y a ver si te funciona alguna entonces lo primero que tienes que que ponerte la actitud está pre presteza cegadora vale porque es la que vamos a usar vale a ver te voy a decir la primera yo no me acuerdo si el papel estaba aquí pero no me acuerdo si cuando tú te tirabas de aquí aquí hacía una l es decir bajaba para acá y luego ya se tiraba para acá porque luego se mete entre los árboles eso sí 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 me acuerdo que luego se empieza a meter por aquí entre los árboles vale pero en lo que no recuerdo bien es que si de aquí estando aquí hace una l un para abajo y luego para acá hacia los árboles o directamente hace la tangente y desde aquí directamente se tira así para los árboles vale entonces el primer la primera forma que te voy a decir te vale para si está aquí y hace la l vale y hace desde aquí a va aquí para abajo y luego para acá te vale para esa forma vale venga te voy a te voy a decir y luego la segunda forma que te voy a decir te vale para la otra manera si hace la tangente en vez de hacer una l hace la tangente vale decirte que tú porque estés aquí no se va a activar el papel no se va a empezar a mover vale el papel estaría por aquí flotando por aquí vale en cuanto tú saltes es cuando se va a poner en movimiento entonces suponiendo que haga la ley el primer truco es por cierto te recuerdo que tienes que tener adrenalina a poder ser los cuatro recuadritos completos porque si no no vas a poder usar la habilidad la actitud vale suponiendo que haga la l lo que tienes que hacer es estando aquí en el borde ya justo para saltar le le das a la actitud y saltas vale ahora te voy a enseñar le das a la actitud y saltas para caer en el faldo de no esto para qué es para que tú te tires actives el papel pero lo adelantes y le estés esperando abajo en el en el faldo de héroe nada más que para que te llegue a ti sabe a ver voy para allá en te lo voy a enseñar sería sin darle a la actitud saltar ahí ya lo habrías activado y ya te lo estaría bajando y tú ya sabes aquí y el papel te viene a ti vale y el papel te vendría a ti si es como yo creo que en forma de l vale que baja para abajo y luego viene hacia ti vale ahí la habrías adelantado el papel y luego ya tendrías que vamos que cogerlo sabe ya vendría hacia ti porque luego ya se empieza a tirar por aquí por los árboles papá 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 para allá vale ese es el primer método por si acaso hace en él vale que no hace en él que hace la tangente pues aquí viene el segundo método la segunda forma también es con la actitud está vale a ver sería así tú te tiras normal vale te tiras normal al fardo de heno y lo que tienes que hacer es en cuantito salga bueno a ver tienes que también tener visualizado el papel a ver si lo hace tan rápido que el papel va a estar detrás tuya en vez de delante vale entonces tú te tiras al fardo de heno y cuando tengas a la vista el papel le das a la actitud y vas corriendo a saca por él vale el papel se va a mover desde aquí hacia los árboles venga te lo enseño a ver te tiras ahí ya se habrá activado sales corriendo y le das a la actitud la usa aquí y lo cogerás a lo mejor por aquí para papá 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 vale lo cogerás por aquí acuérdate cuando lo tengas al alcance de darle al triángulo a ver si no le vas a dar el triángulo vale ya ha visto cómo es no te lo repito eso suponiendo es que no recuerdos cómo hace el papel pero vamos sólo puede hacer dos formas o bien haciendo una l o bien haciendo la tangente vale entonces ya te da solución para las dos formas te repito la segunda te tiras el papel ya se estará moviendo sales del fardo de heno y le das a la actitud y aquí ya persigues al papel por aquí papá papá y cuando lo tengas al alcance le das el triángulo y lo pillas vale eso es usando la habilidad está y luego cuál es el tercer método pues sin usar la habilidad es decir con tu maña te tiras por aquí pum 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 sigues el papel si te sirve de algo lo memoriza por dónde va a ir pues mira pues viene por aquí viene por aquí de esta rama bien aquí de esa rama bien a esa luego viene al tronco al tronco caída ha caído este va para allá va para allá lo memoriza y lo intenta escoger luego me parece que se metía por aquí sabe este este tatuaje es puñetero es bastante porque luego me para mí que se metía por aquí y se metía por aquí y va por aquí por aquí por aquí por aquí por y me parece a mí que venía a morir a aquí me parece o no sé si incluso seguía para adelante tiene un recorrido bastante sabe esperamos que si lo puedes coger con con la habilidad mejor que mejor así que nada ... ... ... ... aquí tienes tu vídeo si acaso tienes alguna duda más ya sabes dímelo en los comentarios y si lo has conseguido dímelo también para yo saber si te ha ayudado o no te ha ayudado así que nada acuérdate d o venga ya venga ya no puede ser verdad no eso solo pasa aquí en assassin creed estáis viendo eso ha salido de la nada tío pero pero venga ya no no me aparece aquí pero este es el papel este es el papel del que estamos hablando macho pero cómo puede ser por favor si yo lo tengo cogido si yo lo tengo cogido por favor esto se lo pasa en assassin's creed bueno pues mira apoya por lo va a tener visualizado lo va a tener visualizado por mira en nuevo vídeo te voy a intentar hacer lo voy a intentar coger madre mía buggy sos tío madre vaya tela con buggy soy ahora salen cosas que ya tengo cogía a ver sigue ahí sí madre a ver si lo cojo otra vez lo tengo ya cogido pero a ver si lo cojo otra vez mira pues mira petro vea está ahí a ver si soy capaz de cogerlo otra vez pues estaba más para abajo de donde yo te había dicho pero bueno venga vamos allá a ver si soy capaz de cogerlo a ver y ya dónde está dónde está no nos ha empezamos a ver a ver ven a mí mientras a ahí está ahí está no se mueve no se mueve tío caro tú date cuenta mira con la flecha clavadito esto es sólo basa en boogies of esto sólo pasa en boogies of madre mía chaval tú date cuenta bueno pues mira por lo menos podemos ver como en saque el tal los tatuajes son palabras estará diciendo izquierda derecha izquierda derecha ras madre mía con boogies of bueno pues ya estamos por lo menos mira por lo menos ya sabes dónde está el trovear vale ya sabes que está aquí no está tan para arriba de donde yo te decía esperamos que da igual es lo mismo tú salta por ahí y entonces viendo viendo dónde está yo creo que te vendrá mejor la segunda opción porque yo no no creo no ve en él no va a hacer va de aquí para acá y de aquí para acá no va a hacer más va a hacer más bien la la tangente directamente de aquí para acá vale entonces te va a venir mejor la segunda opción saltas desde aquí caes aquí y en cuanto sal le das a salir obviamente y en cuanto salgas de aquí le das a la actitud y vas todo este camino con la actitud vale vas todo este camino con la actitud y ahí lo pillarás vale tío vale tío bueno pues nada madre mía sigo flipando con esto eh mira sigo flipando con esto macho para todos aquellos que dicen que el juego no tiene fallos sabe mira esto qué es entonces hermano si esto no es un bug qué es esto mira con flechas clavajito madre mía vaya telita coleguita ay bueno nada pues yo con los fallos de buggy soft me despido ya sabes de trovea dime si te ha funcionado y si te ha costado mucho y tal y nos vemos en el siguiente vídeo vale venga nenes sed bueno chavalines y hermanitas y hasta luego k k la